¡Vamos a la pista! ¡Los invitamos a bailar! ¡Aminia! ¡Mi gente de Acapulco! ¡Torra Vieja! ¿Dónde está mi gente bailadora? ¡Vamos a bailar! ¡Volaron las amarillas! ¡Caláñate los nopales! ¡Volaron las amarillas! ¡Caláñate los nopales! ¡Ya no cantarán alegre! ¡Los pájaros cardenales! ¡Ya no cantarán alegre! ¡Los pájaros cardenales! ¡Eres chiquitibonita! ¡Y por bonita te quiero! ¡Eres chiquitibonita! ¡Y por bonita te quiero! ¡Pareces una rosita! ¡El estado de guerrero! ¡Pareces una rosita! ¡El estado de guerrero! ¡Y enviamos el saludo! ¡Desde Acapulco, guerrero! ¡Para toda mi gente de la Unión Americana! ¡Aquí viene... ¡Lado Oscuro! ¡Ay, qué rico! ¡Oh! 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 Me gusta el golpe del bajo Nicoleta Bordonia Me gusta el golpe del bajo Nicoleta Bordonia Me acuerdo de Llano Grande San Nicolás abandonado Me acuerdo de Llano Grande San Nicolás abandonado Soy tomador Soy tomador Y mi guitarra salté Me paso concha, concha, concha Con San Nicolás Y emagué Soy tomador Y la toca que planté Me paso con un guisa Y la lacra Y emagué A Lingo, 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 Lack San Domingo, San Nicolás A Lingo, 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 Lack San Domingo, San Nicolás Primera llamada al burrito Con interpino de baño Cinco pies y te estoy encantando Porque en este otro cielo es la morenita que estoy amando Con interpino de baño Cinco pies y te estoy encantando Porque en este otro cielo es la morenita que está bailando Me gusta su mujer Por esa que no se va Que se quiere cantando pipa la cosa con pinote Me gusta su mujer Y por esa con que no se va Que se quiere cantando pipa la cosa con pinote Ay, qué rico se baila en Acapulco Me tiene desesperado Mi vida no sé qué pasa Mi vida no sé qué pasa Mi vida no sé qué pasa Me tiene desesperado Quisiera estar a tu lado Música de tu casa 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 San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas, también Acabulco tiene, de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ya llegué, ya soy aquí, ahora acabo de llegar, ya llegué, ya soy aquí ¿Dónde? Ahora acabo de llegar, si no muchos amores tiene, ya los pude retirar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¡Échale bonito ese saxofón! ¡Maestro Pepe! ¡El cobardante Matute! San Marcos tiene el que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida, como la de un marinero, voy a dar la despedida Como la de un marinero, con mi sombra en la mano, ya sé pronto compañero San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¡Lado oscuro llegó! ¡Vamos a perrear! ¡Vamos a perrear! ¡Súmele, súmele, 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 ¡A ver, da! Ahí está en la calle un buen revés, pon, 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 pon Y la gente la baila con muchos, por, por, por Mi chico ni grande lo puede parar, y a toda la raza lo quiere bailar ¡Lar, lar, lar, lar! Ahí está en la calle un buen revés, pon, 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 pon Y la gente lo baila con muchos, por, por, por Mi chico ni grande lo puede parar, y a toda la raza lo quiere bailar ¡Lo quiere perrear! ¡Súmele, súmele, súmele, ¡A ver, da! ¡Eso es! ¡Anda, pulco! Aquí la pieza ya se previó, dio, dio, dio Y yo sigo bailando con muchos, por, por, por Mi chico ni grande lo puede parar, y a toda la raza lo quiere bailar, lar, lar, lar Y una morena me está mirando, do, 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 do Con su cadera me está brujando, do, do, do Con ella bailó este amanece, se, 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 se Con lado oscuro lo quiero mover ¡No quiero perder! Ya, 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 ya Sábala, sábala Vaya sureño Para pausa el sureño Ay, esa la calle me repito La gente lo baila con mucho sabor El chico ni grande lo puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Ritmo menea me está llegando Y lado oscuro le está tocando Su ritmo loco no puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Menea pa' allá Menea pa' acá Menea pa' allá Menea pa' acá Vea pa' allá Que lo bailen bien sexy Principalmente Las que ten su vestido bien bonito Venga mujeres Míralas de pantalón pegadito Vamos a bailarlo Como se baila menea ferrea Venga, chicas Pongan atención Aquí estas dos hermosas me van a ayudar Vamos a mover Las bombis La canción dice Una nalga para allá y la otra para acá Sale y así sucesivamente Pero todas bien bonitas Venga, en la pista dice Chum, dos, chum, dos Y una nalga para allá Y la otra para acá Una nalga para allá Y la otra para acá Para allá y 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 para acá A perrear Perrea, 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 perrea Perrea, 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 perrea Perrea, 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 perrea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!